Lamentablemente la cifra es alarmante, también preocupante e indignante sobre todo. Asesinato de personas que salen a conducir algún tipo de vehículo con el objetivo de ganarse la vida. Lamentablemente, repito, son asesinados en la mayoría de los casos por negarse a acceder al chantaje de los delincuentes. Precisamente para saber cuántos taxistas han perdido la vida durante el año, nos vamos a comunicar ya con la periodista Maybol Saucedo para que nos brinde el reporte. Adelante Maybol. Gracias compañeros y televidentes, y es que ya estamos en el mes de diciembre. Lamentablemente en estos meses estadísticamente se ha confirmado de que se dan más ataques al transporte colectivo, uno de ellos pues los taxis. Y por ello, Rolando López de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala nos informará también el temor que se tiene y también cómo es que están trabajando ustedes al día de hoy. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la entrevista. Sé decirle que la estadística que vamos, más o menos un cálculo de enero, hasta la fecha son de 40 compañeros fallecidos y que obviamente son por distintas causas, por las extorsiones, por la delincuencia común, ¿verdad? Y que es preocupante y que obviamente las autoridades tienen conocimiento de ello, ¿verdad? Ya ellos serían los indicados de la investigación del caso de cada muerte de cada compañero. ¿Son 40 solamente de taxis? Aproximadamente, les he de decir que sabemos que el día de hoy, si no mal estoy informado por la actividad que estoy ahorita, me están informando que acaban de matar a otro compañero también, ¿verdad? ¿Cuáles son los sectores en donde se han dado estos y el último también que ustedes tienen? Mire, pues obviamente tenemos lugares, pero bien vulnerables, estamos hablando del sector, por ejemplo, por decirle casi todo el primer gracia, pero hay sectores como zona 18, ¿verdad? Que son específicos, el sector de la zona 12, estamos hablando del sector de Tierra Nueva, ¿verdad? Que son lugares bastante delicados y realmente andamos expuestos en el timón, cada compañero que sale a ganarse el pan diario. Es lamentable la situación, pero sin embargo, pues tenemos que salir a trabajar, ¿verdad? Para llevar el sustento a nuestras familias. Claro, don Rolando, en este caso, ¿qué tipo de seguridad pedirían ustedes para resguardarse? Pues obviamente los operativos son muy importantes y se le agradece también a Gobernación por los operativos cuando nos detienen, porque a veces no sabemos qué tipo de personas traemos, ¿verdad? Y yo creo que ponerle un poquito más de énfasis a esto, ¿verdad? La revisión totalmente y pues si nos paran y si andamos con la documentación como tiene que ser, pues nosotros es de suma importancia, ¿verdad? Dar la revisión de nuestros vehículos porque, le digo, no sabemos las personas que abordamos en el vehículo, lamentablemente, pues sí. Y nosotros andamos al día, al día realmente, pues no tenemos un salario, no contamos con un seguro ni nada de eso como para nosotros atendernos a algo, ¿verdad? Es lamentable, pero es el riesgo que se corre, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted de ser piloto? Fíjese, señor, que tengo aproximadamente 21 años, 21 años llevo de estar en esta profesión y que gracias a Dios y con la frente en alto le puedo decir que de aquí he sacado a mi familia adelante, ¿verdad? De aquí han salido mis hijos, el estudio de ellos y pues la alimentación básica, el vistuario y gracias a Dios a este trabajo que no queremos desmeritar, que por eso mismo estamos trabajando y pues se agradece, obviamente, aprovechando la municipalidad por habernos dado las instalaciones al Consejo Municipal, que obviamente ahorita pues hemos tratado de trabajar conjuntamente con ellos para ver de qué forma podemos solventar varias situaciones que tenemos, ¿verdad? Don Rolano, ¿usted ha sufrido algún tipo de incidente en su taxi en este tiempo, más de 20 años? Fíjese que aproximadamente como cuatro veces he sufrido el robo de mi unidad, pues delincuentes que obviamente solo le roban la cantidad de dinero que lleva uno, un par de veces pues me dispararon al vehículo, ¿verdad? Hace algún tiempo también tuve el problema por el sector de la zona 12, pero gracias a Dios aquí estoy con vida. Y sobre todo yo le transmito a los compañeros que trabajemos como Dios manda, honradamente, prestando un buen servicio a nuestra clientela para que siempre pues crezca esto, ¿verdad? Que el taxi es muy importante, no solo en el perímetro de la ciudad, sino que también con el turista. Claro, muchas gracias don Rolano por estos datos, por esta información. Y es lamentable, aunque aproximadamente entonces son más de 40 las personas fallecidas al volante de los taxis, pues en este caso pues es importante también destacar que se están realizando distintos temas de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil en el territorio nacional. Así que con esta información, con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Bien, ahí está. Es alarmante hablar del tema, es preocupante, pero hay que hacerlo definitivamente. Sobre todo en la época que estamos en este momento, las estadísticas señalan que aumenta el número de asesinatos y asaltos de taxistas.